Uno entre Atlético y Olimpo. Bien, y vamos a repasar entonces lo que ocurría. A los 30 minutos del primer tiempo, jugada en ataque de Olimpo. Este remate y la jugada discutida de la noche, ¿no? La mano del defensor uruguayo, de Lamas, el brazo extendido. Cabal de frente interpreta que no correspondía cobrar. En el segundo, sí hubo una mano, supongo que le habrá cobrado en línea a Barbieri. La mano del jugador de Olimpo. Y el penal, allí al borde del área, que permite que Díaz marque el penal. A los 10. Y cambiaba la historia. Un segundo tiempo en donde Atlético tenía todo a partir de allí para poder definirlo. Con un Olimpo que se tenía que adelantar. Y ya no podía tener la fortaleza defensiva que había mostrado en el primer tiempo. Pero nunca pudo encontrar el funcionamiento necesario, más allá de tener alguna chance para liquidarlo. Olimpo intentó, buscó, tuvo algunas alternativas, pero esta fue la más clara. Magnífico tiro libre de Mancinelli. Que tuvo en el primer tiempo un tiro claro en el palo. En el segundo, un tiro libre también. Desde esa misma posición, atajado por Sánchez. Y este tiro libre, que significó el empate.